Hola Claudia, buenas, buenas noches, este lunes, lunes, no me acuerdo de junio. Trece. Trece de junio. De julio, de julio, de julio. Perdón, de julio. Acuérdate que ya habíamos pasado el junio de panzazo ya, por favor. Es cierto, sí es cierto. Oye, ¿y cómo te fue de fin de semana? ¿Bien? Muy bien. Ahora sí que me estoy dando mis momentitos de abuela. Me di una escapadita y le compré unas cosas a mi nieto hermosas. ¡Ay, estoy feliz! ¡Qué maravilla, qué bueno! Muy buena noticia, muy buena noticia, Clau. Oye, pues fíjate que no empezamos este programa con muy buenas noticias, porque, pues, murió la esposa de John Travolta, nos enteramos hoy en la mañana. Kelly Preston, además tenía apenas 52 años. Sí. De cáncer de mama, estuvo batallando dos años con esta enfermedad. Ella, de alguna manera, fue, pues, bastante, este, reservada con este problema. Y se va muy joven, caray. Y, ¿sabes qué, Lupis, lo más triste? Es que ya habían sufrido John Travolta y ella, la pérdida de uno de sus hijos, que te acuerdas que tenía un problema, era... Era un pequeñito. Bueno, no era ya más grande, no era un pequeñito, pero tenía, él tenía autismo, era una persona con autismo. Exactamente. Entonces, este, pobre John Travolta, caray. Está cañón lo que le está pasando. Qué fuerte, porque él ha estado en el... Él estuvo en el escándalo, ¿te acuerdas de la secta esta de la cienciología? Que cuando trató de salir, fue chantajeado y salieron escándalos de su vida, luego murió su hijo, luego ahora su esposa. Sí, creo que no le ha pasado nada bien John Travolta. Sí, pobre, neta. Pero bueno. Oye, y otra muerte también, pero tristísima también en el, pues en los espectáculos de México, es la muerte de Raimundo Capetillo, víctima del COVID, de este virus que no nos deja salir de casa ni movernos bien. Sí, fíjate que yo, de todos los que han estado enfermos y que de alguna manera, yo pensaba que la iba a librar, igual que con Giorgio, y desgraciadamente no la libró, se muere a los, creo que 76 años. Joven, porque, por vía de Dios, ¿no? O sea, tenía todavía muchísimas cosas que hacer. Lo acababa yo de ver en un programa, en imagen. Le gustaba, tenía una voz increíble, le gustaba recitar, le gustaba, y hablando de la vida, precisamente del tema, y este, y no ha sido verdaderamente sorprendente esto de Raimundo Capetillo. Creo que no tenía hijos, no, a Lupis no sé, si tuvo... Ajá, no, 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 creo que no. No, no, no tuvo hijos, ¿verdad? Bueno, creo que por ahí hay sobrinos y parientes de Raimundo Capetillo, pues les damos el pésame, obviamente, por esta sorpresiva muerte, ¿no? Oye, y otro, y otro, ¿qué fin de semana tan fuerte? Porque se suicida el nieto de, a los 27 años apenas, el nieto del rey, del rey del rock, de Elvis Presley, Benjamín, hijo de Lisa Marie Presley, qué fuerte también. Bueno, según leía yo, todavía no estaba confirmado que fuera suicidio, pero, pues, tenía un disparo que al parecer era autoinfringido, y que se había quitado la vida. Qué fuerte, qué fuerte noticia para su madre, también muy joven, su mamá era de la misma edad de la esposa de John Travolta, también es de la misma edad de Lisa Marie Presley. Sí, muy joven, y al parecer, por lo que yo también estuve leyendo, ya ves que este chico que siempre se manejó en perfil muy bajo, porque la verdad no era un niño que estuviera en los reflectores, esa es la realidad, fue un niño, un chavo de 27 años, siempre manejó un perfil muy bajo. Qué curioso, Lupis, porque si le ves la cara a Benjamín, es parecidísimo a su abuelo. Lo vi, bueno, yo soy muy mala para los rostros, pero, pues, les creo. Sí, es lo que leí, pero yo soy pésima para esas cosas, pero sí debe haber tenido algo, pues, eres el nieto de Elvis Presley. No, te lo juro que es súper parecido, y parece ser, porque obviamente, este, Lisa Marie tiene más hijos, pero parece ser que era su consentido. Qué fuerte, qué triste, qué triste, triste noticia. Pero bueno, pues vamos a seguir este, nosotros nos escribían que, por favor, dejemos de hablar de tantas tragedias, pero bueno, teníamos que mencionar estos temas inevitablemente. No, claro, que hay que comentarlas, ojalá y que estén bien y que tengan un mejor lugar. Oye, hay que mandarle saludos a Lupita Granados, nos escribió hoy a Instagram, para decirnos que hoy es su cumpleaños y lo va a festejar viéndonos, y eso me da muchísimo gusto. ¡Feliz cumpleaños! Oye, y luego les pregunté, en la comunidad de este canal, les pregunté sobre sus programas. Entonces, vamos a hablar de las recomendaciones al final del programa, les aviso, para que no vayan a pensar que se nos pasó, que no lo leímos. Claro que sí, pero al final del programa hablamos, y mientras hablamos de las notas más destacadas de esta semana. Y continuamos, oye, otra, bueno, pues esta sí también es una tragedia que no habíamos comentado, es la desaparición de esta actriz Maya Rivera, del programa Glee, que ha sido un programa que ha tenido un montón de tragedias. Sí, dentro, bueno, cuando menos han contado como tres de los personajes ahí que han tenido, que han sido con finales trágicos, el de ella, de Naya Rivera, todavía no tenemos el final, porque de alguna manera sí ya se cambió en la búsqueda al, obviamente, recuperar el cuerpo de esta actriz. Estuve leyendo, Lupis, porque cuando muere alguien en condiciones extrañas, que todavía no tienes muy claro, yo la verdad sí soy bien curiosa y me voy metiendo. Esta chica, porque joven, había subido dos días antes de tomar el bote donde se fue con su hijo, en un lago al norte de Los Ángeles, creo, y había escrito, sobre una fotografía de ella y de su hijo, había escrito solo nosotros dos, dos días antes de subirse al bote. Unos días antes había hecho como un honor a la vida, hablando de que tienes que vivir cada momento, porque la vida, y nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, uniendo estas cosas, Lupis, y luego que ella toma una decisión extraña, porque te voy a decir, te vas en bote con un hijo de cuatro años, le pones el chaleco salvavidas, ok, pero tú te metes a nadar en el lago, dejas a tu hijo en el bote, no hay la seguridad de que, decía una persona de este lugar, que no nada más es un salvavidas, podrían haber estado dos o tres, porque aparece un salvavidas junto con el niño que lo encontraron dormido, en el bote, y ella que se metió a nadar, es lo único que el niño puede decir, mi mamá se metió a nadar y ya no regresó. ¿No te parece, Lupis, muy, ay, no sé, mira, a lo mejor estoy haciendo historias. No, 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 fíjate que no, bueno, a ver, lo que pasa es que claro que sí te pone a dudar, por supuesto que yo también lo he pensado. Ella había tenido un divorcio, ella había sido acusada de violencia doméstica, por su esposo, por su exesposo, y efectivamente se lleva al niño a un lago que no tendría nada de particular, pues fue a pasear con su hijo, pero que hayan encontrado a un niño dormido en una banca, ¿cuánto, en una banca? O sea, ¿cuánto tiempo llevaba, cuánto tiempo llevaba el niño dormido? ¿O lo dejó, o le dio algo para inducir el sueño? No sé, la verdad yo no sé, pero sí leía que, pues ya ahora es buscar el cadáver de ella, que como tú dices, es inexplicable que te metas a un lago y dejas a tu hijo de cuatro años solito. Definitivamente. Y también ha tenido la policía que, por favor, porque una compañera actriz dijo, yo voy a, mi amiga la vamos a buscar en tierra, y ya la policía les dijo que, por favor, se tranquilicen que ellos tienen a sus equipos, porque la tierra, o sea, todo lo que está alrededor del lago no es terreno estable, así que, pues para no tener más percances, que no anden con sus iniciativas. Pero sí resulta muy, muy curioso, muy curioso que, y como tú dices, un mensaje, de esa manera, yo creo que irá a salir algo más de historia con respecto a esta... Seguramente, y vamos a lograr, este, rescatar esa historia, uniendo, obviamente, todas las cosas que van ocurriendo, ahorita, eso es lo que hay, una persona que vamos a pensar, suponiendo, nada más, descubrando, que se haya querido suicidar, de esa manera, chinga madre, ¿para qué te llevas a tu hijo? Lo haces en otro lado, porque al final de cuentas, tu hijo, de cuatro años, yo tengo recuerdos, de cuando tenía cuatro años, Lupis, pero clarísimos en mi vida, ¿eh? Ahora, y son agradables, ahora imagínate un niño de cuatro años, que ve, que su mamá, salta al lago, para nadar, y ya no regresa, para toda la vida. A lo mejor, habrá pensado ella, o no sé, a ver, ya esto ya es también historia, ya, esto ya es inventado de aquí, Ya estamos adaptando la historia. Sí, ya estamos haciendo una adaptación libre, con todo el respeto, ¿eh? Pero, el niño aparece dormido, ella no habrá considerado, que lo que le dio a su hijo, iba a ser suficiente, para, porque hay muchos padres, o muchas familias, donde matan a los hijos, y al final se suicidan, eso ha sucedido muchas veces, bueno, no muchas, pero ha habido casos, ¿no sería esto lo mismo, que ella considerara, que su hijo iba a morir, de todos modos, porque en esa nota, de solo nosotros dos, pues es lo que te digo, cuando hay eso, pero anteriormente, hay un escrito, donde está hablando de la vida, y que hay que agradecer, cada minuto, ya no sé, Lupis, pero a mí, a mí esos casos, me parecen sumamente egoístas, como el que hablamos, hace unos días, el caso Dupont, de casos sin resolver, que mató a los cuatro hijos, y a la esposa, y, todo el mundo decía, pues lo lógico, era que se suicidara, y se peló, y anda prófugo, por toda Latinoamérica, esos son, yo en esos casos, no los entiendo, no sé, o sea, cómo expones a tu hijo, de esa manera, como tú dices, no lo entiendo. Sí, yo no entendí, a mí está, me está matando, matando la curiosidad, y me está matando, de tristeza, el pobre niño, de cuatro años, que, si ella puso solo tú y yo, evidentemente, ese niño tiene un papá, o debe tener una familia paterna, materna, ¿no? Pero, este, no, 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 muy, muy feo, ¿eh? Muy feo. Muy fuerte, oye, y cambiando de tema ya, en esto de las tragedias, no vimos, bueno, cambiando ya, punto y aparte, el día de ayer se terminó la telenovela, Te doy la vida, final, fue el final, ya vamos a dejar de ver, la mitad del tiempo a José Ron, ya no lo vamos a ver, pero yo creo que en unos cuatro días, se aparece, en otro horario, bueno, está el rubí, porque ya, pero ya se va a acabar rubí, porque ya va a entrar el dragón, y entonces, pues ya se acabó, mira, yo nada más porque vi el exitazo que fue, que todo el mundo la comentó, que fue realmente de, sin contar los unitarios, que son mucho muy exitosos, como dice el dicho, y la Rosa de Guadalupe, esta novela, por fin, logra este exitazo, que necesitaba Televisa, para recuperar este espacio de telenovelas, y lo consigue Lucero Suárez, como lo dijimos la semana pasada, hay que, yo lo más les quiero decir, que Lucero Suárez, fue de las primeras productoras, que tuvo atorones, por culpa de la pandemia, tuvo que dejar de grabar, estaba con la telenovela al aire, necesitaba regresar, para acabarla, o sea, porque pues, por ejemplo, Giselle tuvo que frenar, otras producciones se atrasaron, pero no estaban al aire, Rubí ya estaba hecha, pero te doy la vida, se estaba grabando, y tenían que terminarla, y se enfrenta a esta pandemia, y Lucero Suárez, yo creo que hace un trabajazo maravilloso, porque pues logra que todo el mundo hable, de esta telenovela, de Te doy la vida, más de cuatro millones, que eso no se veía hace un buen rato, y me da muchísimo gusto, y no más porque el exitazo que fue, ahora la voy a ver, la voy a ver en Blim, no me la voy a perder, debe estar muy buena, o sea, yo creo que fue exitoso, me la voy a aventar. Pues sí, la verdad, por algo debe haber sido un éxito, y la verdad, a mí me da, a mí de verdad, sí me da mucho gusto, cuando a la gente le va bien, y cuando hace un esfuerzo, como el de Lucero, y como todo el equipo, de toda la producción, entre camarógrafos, y maquillistas, y actores, pues claro que te da mucho gusto, que les vaya bien. Pues yo a ver si la veo, Luis. O sea, sé que fue un éxito, de pronto me metí en Twitter, y vi que de veras estaban, este, haciendo comentarios, y había gente que, y hasta Palomitas había hecho para ver el, el final de esta telenovela, este, pero pues a ver, a ver si la veo, porque pues ya es que, me está costando trabajo ver, ver tele, pero lo que sea. Está complicada la cosa, oye, y a ver, y a poco, ¿te acuerdas que la semana pasada, perdón, estoy estudiando una cosa, si no se me olvida, la semana pasada hablamos, de lo triste que va a ser, que van a ser, mirada de mujer, W Studios, con Lemon Films, que han hecho cosas como, la piloto, una cosa maravillosa, de cosas terribles, ¿no? y con precisamente Lidia Brito, que nos cae súper bien ahorita, después de que golpeó al pobre fotógrafo, y le robó su equipo y demás, pero eso fue, eso fue otra cosa, y entonces piensan hacer ellos mirada de mujer. ¿Y tú qué opinas? Hay una, hay una, bueno, acabo de ver, que posiblemente, bueno, la que se muere de ganas, obviamente, y sería muy bueno su regreso, como actriz, después de ser tan vaculeada, como la primera dama, no tanto como Beatrice, pero bueno, la vaculeamos. Pues igual, la verdad es que igual, ahí se van, ahí se van dando, quien vive. Ajá, no, no, Beatrice la sobrepasa, pero bueno, la, la, creo que Angélica Rivera, de buena fuente te puedo decir, Lupis, que, está pensando muy, muy bien, en qué proyecto regresar, porque regresar como actriz, después de haber sido la primera dama regañona, que nos regañó por lo de la Casa Blanca, y del dinero, y sus dineros, cómo la compró y todo el rollo, sí tiene razón, en que tiene, que tener un gran proyecto. Claro. estoy segura que muere de ganas, porque además, es un gran proyecto, pero también es un gran reto, mirada de mujer, y protagonizar mirada de mujer. no dijo como ella, no dudo de actriz, no dudo que pudiera serlo, está en edad, está en edad, oye, y luego lo que le hizo, el peñamiento, ya al final de su matrimonio, puta, va a tener escenas para poderse, este, cómo te, eh, concentrar, catarsis, catarsis, y en todos esos rollos, ¿no? Entonces, pues ella tiene muchas ganas de hacer mirada de mujer, ahora hay que ver, si, le toca a ella, el novenito. Pues mira, yo, yo sí creo que como actriz, y está en buena edad, y todo está muy bien, lo que yo dudo es que el público la reciba, porque, eh, la realidad es que, pues ni modo, ella representa una época terrible de México, donde hay un, un gran desfalco al país, donde se robó más que cualquier época, de una manera voraz, donde ella, con lo de la Casa Blanca que tú acabas de mencionar, fue de alguna manera cómplice, absoluta, eh, salió a dar excusas que no se creyeron, yo la verdad, o sea, podría ser que tenga la edad, y que sea una buena actriz, y que todo lo que tú quieras, pero, ¿el público la va a querer ver? ¿No va a ser un poquito complicado? Yo, yo sí siento muy difícil para, vamos, nadie está para negarle a Angélica Rivera, después de los años que estuvo como actriz, que ella vuelva, que intente, Sí, no, tiene derecho, y tira todo el derecho. El problema es esa imagen, ¿sabes qué le ayuda a Lutis? Pero a lo mejor me estoy equivocando, y nada más es opinión mía, una percepción mía. Si no la hubiera superado Beatrice, a Angélica Rivera, porque ahorita hacemos muchas comparaciones, de las actitudes de Beatrice, y lo que no hizo, independientemente de que haya estado, en el rollo de todo lo de la corrupción, que haya salido con la jalada, de que su casa se la compró, con sus suelitos de actriz, y todo ese rollo, pero ya Beatrice la superó, en cuanto a una pésima imagen, de primera dama, que no quiere ser primera dama, y que de alguna manera, hacemos un recuento, de lo que Angélica Rivera era, en momentos críticos, que los ha vivido Beatrice, y hacemos un comparativo, y nada que ver. Pero te voy a decir una cosa. ¿La educación por delante, de la señora Angélica Rivera? Sin duda, Sin duda, claro que hay un trato, mucho más educado, de parte de Angélica Rivera, sí, por supuesto que fue, fue, demostró mucho más educación, que las maneras que tiene, para contestar la esposa, del presidente de ahora. Sin embargo, sin embargo, el, la animadversión, hacia Angélica Rivera, explicable, inexplicable, por ser, por lo que tú, quieras, es uniforme, y es general, era general, son muy pocos, es un sector muy pequeño, el que la defiende, la verdad, yo no, no tengo nada contra de ella, o sea, para nada, son las circunstancias, que fueron, en lo personal, pues me parece una mujer, hermosísima, y talentosa. Sin embargo, en el caso de Beatriz, puede ser la persona, más grosera, que conteste terrible, que haga groserías, a la cámara, con las manos, que no tenga sensibilidad, para con los niños, enfermos, todo lo que tú quieras, pero a Beatriz le toca un país, polarizado por su esposo, que además, tiene un sector del público, que aplaude ese tipo de actitudes, es la diferencia entre las dos, pero bueno, la discusión era Angélica Rivera, y yo creo que... Te lo compro eso, te lo compro eso, en mi caso, este, si a mí me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Que Angélica Rivera vuelva como actriz? ¿O que Beatriz se vuelva una cantante, este, espectacular, como ella misma, Anela Roser? Obviamente, Tim, Angélica Rivera. Punto ese año. sí, sí, por supuesto que sí, claro, pues a cada quien lo suyo, cada quien lo suyo. Ahora, sí, yo la verdad, en el caso de Angélica Rivera, pero por supuesto que me canso que regresaría a las novelas, si con las que hizo antes, que no se cotizaba tan caro, de que alcanzó para una Casa Blanca, olvídate, ahorita le alcanza para la Casa Blanca, pero de Donald Trump, Oscar, ¿cómo te explico? O sea, que bueno, pues ahí está Angélica Rivera en mirada de mujer, y vamos a ver si sí se da, o no se da. Y bueno, y pasando de ese tema de Angélica Rivera, este sí es una cosa que yo vi el video, me hicieron favor de, ah, pues pam, pam, te lo agradecemos, que me dice que se amaneció ahí en Nueva York viendo ese video, qué terrible, el de, el pleito entre Alfredo Adame y Laura Bosso en el foro, y, y qué cosa tan desagradable. Yo fíjate que la verdad es que le voy, estoy de acuerdo con Alfredo Adame, yo hubiera hecho lo mismo, me paro y me voy. Corriente hasta la pared de enfrente, a mí me da risa porque hubo gente que estaba del lado de Laura Bosso, yo no estoy del lado de Alfredo Adame, y que le diga a alguien, me das asco, etcétera, no, no estoy de acuerdo en eso, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Entre el personaje de Laura Bosso, que toda la vida ha sido polémico, controvertido, pero, 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 muy desagradable, porque es una mujer que ha explotado la pobreza, que ha explotado el dolor a la máxima expresión, y un Alfredo Adame, que anda ahorita medio loquito haciendo cosas, pero que en su momento justo actor, este, conductor de programa, que lo hizo bien, no porque haya sido mi compañero en algún momento dado, pero, este, ok, ok, cuando lo vea, me de gusto verlo, pero, este, eso de defender a Laura, este, algunas personas del programa, diciendo que, que Laura se había mantenido, este, pero, en su centro, ante tanto agravio de Alfredo Adame, y todo ese rollo, a ver, si estás de anfitriona, Lupis, es lo que siempre he dicho, no puedes maltratar a la gente, que está, en tu set, claro, y Laura, no respeta, si no respetaba al marido, te acuerdas el día que, oye, me acuerdo el día que hizo un programa, que me imagino que lo tenían planeado, que le habían dicho que, el, el marido andaba, que Christian se había metido con una de vestuario, de televisión, y entonces se lo dicen a Laura, al aire, y Laura explota, y le ponen una gritiza al marido, y tú dices, no, no, terrible, muy desagradable, muy desagradable, muy, muy desagradable, muy desagradable a la vieja, muy, muy frangana a la vieja, ¿no? Porque mira, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que el programa se trataba de cuestionar a lo mejor el machismo, o las formas que ha tenido Alfredo Adame para referirse a su ex mujer, la forma en que, está ahí de acuerdo que era para cuestionarle ciertas cosas, pero lo encargo de una manera muy grosera, mucho, muy grosera, como tú dices, como anfitriona, no puedes tener una bici, o sea, te voy a abrir la puerta para insultarte, pues no. Que de hecho pasó antes, antes de estar al aire, Laura empezó a molestarlo, ojo, eso es real, Adame todavía, aguantó vara, y trató de interactuar, pero ya le había aprendido, ya ves que se me echa corta Alfredo Adame, sí, 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 pero sí, la verdad, qué desagradable programa, con toda paz, qué desagradable, o sea, es una invitación a jamás en mi vida lo veré. Verlo, por supuesto. Prefiero ver uno de crímenes, fíjate, en Investigation Discovery, o sea, Oye, tiene su, tiene su, su cosa padre, eso, digo, el crimen no, pero todo lo que es la investigación, de estos programas, es una maravilla. Hay unos mejores que otros, porque unos, unos en Investigation Discovery, tienen, como tú dices, una investigación, una historia, pero hay otros que son así como, la muerte por la muerte, y esos ya no me gustan, son demasiado, pero me gusta, me gusta ese canal, a veces, a veces. Pues, yo te lo juro por Dios, que antes de ver basura y mierda, en otros canales, yo solita me convenzo, y me dijo, Claudia, cámbiale a, a los crímenes, está mejor. Sí, yo también, una historia, por lo menos una historia. Oye, por cierto, me escribía en el otro día, me escribía una persona al canal, diciendo que era yo una mentirosa, porque claro que me habían pagado, en Silvia Galán, por el anuncio de cuatro minutos y medio. Miren, no les enseño el ticket, de lo que pagué, porque no lo debo hacer, pero, pues no me pagaron, yo nomás quiero que se reactiven, para mis amigas, que ganen dinero, y todo esto es lo mismo. Tú fuiste a comprar ropa de bebé, y todos estamos moviéndonos, para hacer cosas, para que se mueva esto. ¿Quiénes quieren que les dé, oigan, quieren que les dé la, 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 este, la marca de bebé que compré, para ver si me pueden dar, más ropa para mi bebé, yo hago. No, a mí no me, no, la verdad, pero bueno, oye, pasando a un tema, que esto me dio muchísimo gusto, es el, Karen Vega, una modelo de 18 años, de origen oaxaqueño, muy guapa, una mujer muy guapa, una niña muy guapa, deportada en la revista Vogue, me, me encantó, porque oye, que tiene, no sé, una figura y un tipo, me parece una mujer muy hermosa, y me gusta que se le dé la oportunidad, fíjate que, yo no sé cuándo, este mundo que estaba un poquito loco, y gobernado por locos, la mitad de ellos, o más de la mitad, gobernado por locos, ¿cuándo vamos a tener que, dejará de ser noticia, que una persona, de una raza, que una persona, de una preferencia sexual, que una persona, con alguna discapacidad, puedan llegar a ocupar, y a realizar labores, que deberíamos darlo, o sea, debería ser algo común, no debería ser noticia, me da mucho gusto esta noticia, me da, se me hace, qué bueno, qué bueno, que la hayan tomado en cuenta, y que haya conseguido esta portada, y ojalá sea la primera, de muchísimas, pero sobre todo, de que se normalicen, ya no, ya no podemos seguir haciendo diferencias. Yo creo que sí, Lupi, si te voy a decir por qué, porque hace algunos años, no nos hubiéramos imaginado, que el que alguien saliera, del closet, a decir, soy homosexual, bisexual, o como quieras, este, sí llamaba mucho la atención, y ahora tú y yo, sí o no, hemos coincidido, que cuando alguien salió del closet, ni lo tomamos como nota, ni no, pues sí, la verdad, no, creo que esto, que pasó con esta modelo, también va a llegar a normalizarse, porque si vamos, yo sí siento, que vamos a enviar eso, siempre y cuando, haya el inicio de algo, para que ocurran las cosas. Claro, la gente tiene que empezar a, a normalizar las cosas, y tenemos que empezar a, a dejar de tener este, a señalar tantas diferencias, pero me da muchísimo gusto, yo creo que fue una de las mejores noticias, de la semana, de la semana pasada, ¿no? Sí, una belleza, muy especial, muy, muy especial, qué padre, que una portada, no vaya con la clásica, nariz respingada, hecha por el cirujano, mismo, que se lo hizo a cuatro, en un prototipo, en un, o sea, estereotipado, claro, exacto, el color, las facciones, el tipo, el pelo, todo, todo, yo lo aplaudo, y me da muchísimo gusto que así sea, oye, y otra nota, esta nota, fue, bueno, bueno, de todo el fin de semana, estuvo en, en redes sociales, en Twitter, fue el hervidero, cuando fueron millones de vistas, cuando sucedió esta confesión, de la esposa de Will Smith, Jada, ¿cómo se llama? Jada, Pinkett, cuando confiesa que le fue infiel, a Will Smith. Sí, estuvo cañón, fíjate, o sea, uno se pregunta, bueno, los dos, no sé si los viste, la actitud, o el lenguaje, corporal, de los dos, a este cuate, sí le duele, lo que pasa, es que ya sabes, que su sonrisita, es, es del millón, ¿no? Lo que ella explica, que fue, obviamente, fuera, la relación, no fue infidelidad, según ella, porque, habían tenido una separación, donde ella explica, que ella quería buscar ser feliz, y obviamente, que él también quería buscar ser feliz, bueno, eso lo dice Will Smith. Pues ahí se hizo la película, En busca de la felicidad. Ajá, y que, pero lo que da risa, es que, el cuate con el que se metió, su mujer, se lo presentó su hijo, Jensen, a ella, eso sí está bien chistoso, la verdad, o sea, que llegue, tu hijo, te presenta a un amigo, y pues ahí ya, para todo, ¿no? De modo, se dio el click. Ahora, ya analizando, la personalidad, de esta mujer, Jada, no, este, Jada, ajá, Jada, o Jada, o Jada, no sé cómo se llama. Jada, o Jada, o como se le quiera llamar. sí. Ajá, ya analizando, su vida en Lupis, es que trae una, una, una vida, de veras, de película, de película. La madre, yo no sé, a ver cuenta. La madre, la madre de ella, este, se metía a heroína, ella, acabó vendiendo droga, ella se metió a una rehabilitación, porque, era adicta al sexo, ¿te acuerdas quién otro, había sido adicto al sexo? Un actor, no me acuerdo. Michael Douglas. Ah, ok. Bueno, ella se metió a una rehabilitación, porque era adicta al sexo, y, creo que ha tenido una vida bastante difícil, entre droga, entre sexo, y todo ese rollo. Pues, aquí te vienes a explicar un poquito, porque, llevan 23 años de casados, esta pareja, Will Smith y ella, pero, obviamente, han tenido como un matrimonio muy abierto, ¿ok? Lo que no entiendo, es lo que ella, en algún momento, dice, que, hagas, que tu pareja puede hacer lo que quiera, siempre y cuando, se pueda ver el espejo, y no sentir vergüenza de sí mismo. A mí me parece bien confuso todo eso, es muy profundo, es muy profundo, tan profundo, que solo ellos lo entienden, ¿me explico? Al final te cuentas, pues mira, ella estuvo, no sé, pero bastantes años, con este, rapero, creo que es el que le presentó su hijo, dice que disfrutó la relación, ¿está bien? Pues sí. Problema, y yo nada más espero que, que él también haya disfrutado, algunos acostones por allá, porque, qué fuerte vender esa intimidad tuya, en un programa, de la característica que quieras, Lupis, algo tan, tan fuerte, ¿eh? Y luego, pues fue para Jaden, que también es un problema para Will Smith, porque este hijo, creo que es el hijo mayor, es un niño rarísimo. Pero talentoso, según yo entiendo, es un niño muy talentoso, ¿no? Es muy talentoso, como músico, muy talentoso, pero ha tenido sus momentos oscuros, de cómo se arregla el pelo, se puso una prótesis de unos dientes, que ha tenido problemas con la alimentación, es de los pocos raros hombres, que yo sé que sí los hay, con problemas de... Con trastornos alimenticios. Ajá. Y entonces, hay gente que comenta que el papá se ve más joven que el hijo, ¿no? Ok. Pero bueno, oye, en las mejores familias, ¿no? En las mejores familias. Pues todas, todas las familias, todas tenemos un issue, unas más grandes, otras más pequeñas, pero a todas las familias tenemos algo, ni modo, así es la vida, es la naturaleza de los hombres, de la ser... De los hombres y de las mujeres y de lo que sea, ¿no? No hay ningún asunto de género. Del ser humano. ¿No? Esto tienen de todo, por supuesto, o sea, ya ni modo. O sea, así fue, esa fue la nota que estuvo todo el sábado y fuertísima y bueno. Oye, y entonces, antes de empezar para las recomendaciones, que ahorita vamos a pasar a la sección de recomendaciones, yo nomás quiero decir una cosa. Pati Navidad, nos enviaste un mensaje al programa, a Claudia de Icaza y a mí, por Twitter. Yo en lo personal te quiero decir que en Twitter escribo lo que a mí se me da la gana y no lo ocupo en discutir y mucho menos con una horda de fanáticos que son los que te siguen e insultan. Si tú quieres que platiquemos y que conversemos acerca de tus teorías y las quieres venir a defender, con mucho gusto escríbele a Claudia, al programa o a mí. Te abrimos un espacio y lo discutimos aquí. Sigo creyendo que es una irresponsabilidad y lo volviste a hacer ayer a decirle a la gente que no use un bozal y que no use mascarillas. Eso es una irresponsabilidad en un país donde se está muriendo la gente. Si tú no crees, está muy bien. Está muy bien. Cree en lo que se te dé la gana. Pero no invites a la gente y a tu horda de fanáticos a incumplir con las reglas que se están poniendo para controlar. Porque vete a muchos lugares, la ciudad de México, sobre todo, donde hay una gran concentración de personas, hay mucha gente que se está contagiando. Te pito, está cerrado el día de hoy. Mercados han tenido que cerrar. La central de Abastos tuvo más de mil contagios. Entiende que a lo mejor nos está muriendo la mitad de la población, pero sí la gente que necesita salir a trabajar. Y tú sigues diciendo estupideces en redes sociales. No, pero deja eso. Mauricio Martínez, que está en Nueva York, que leyó lo que Patty volvió a escribir. Yo me imagino que con un enojo de me vale madres lo que opinen y voy a seguir jeringando a través de mi cuenta y decir todas las andesas que dice Patty Navidad. Mauricio le recordó algo a Patty Navidad. Yo no le deseo el mal a Patty Navidad, pero a ver, Mauricio le dijo ojo con las estupideces que estás diciendo porque Raimundo Capetillo que acaba de morir de COVID. Trabajó contigo y fue tu compañero de trabajo. No nada más es pensar Lupis en la gente que a lo lejos está muriendo y padeciendo. No, hemos visto cuántos artistas se han muerto y cuántos hemos contado y que ella sigue insistiendo en que no te pongas el gozal porque eso quiere decir que te quitan la libertad. No, una sarta de cosas que dices no, ya, por vía de Dios. Ojalá Patty entienda que la libertad, la libertad no está en usar un cubrebocas o un gozal como ella le dice, la libertad está en la cabeza y los fanáticos para ti no son libres. Piénsalo bien. Pero bueno, vamos a pasar a las recomendaciones y yo voy a decirles primero lo que vi, lo que vi. Sigo viendo Dark que voy despacito, Dark me encanta, es esta serie que habla y que aborda todo esto del eterno retorno que es una teoría desde los griegos, mucho de que ver con Nietzsche, el viaje en el tiempo, me encanta, sigue siendo, yo creo que es de lo mejor que he visto en los últimos tiempos, si la gente que escribió Lost hubiera visto Dark, habría sido otra cosa, pero excelente serie Dark. Luego, vi otra, esta la tienes que ver, la tienes que ver tú, Clau, te va a gustar, también, se estrenó La Jauría en Prime, en Amazon Prime. La Jauría es un asentro. ¿La viste? No, ¿cuántos capítulos? Ah, perdón, perdón, son 10 capítulos, me parece. Ah, porque te acuerdas de Soundtrack. Ajá. Me eché todos y todavía no termina. Bueno, pues no, esta es más cortita, esta es primera temporada y es una serie que está hecha por Fremantle Media y es chilena. Aparece Alberto Guerra en un excelente papel. Es una serie como de suspenso, pero mira, me gustó por una cosa. Está muy bien hecha. ¿Te acuerdas que habíamos aquí comentado una serie mexicana que se llama Central Z, que estaba muy bien hecha, que es de jóvenes? Bueno, pues esta está mucho mejor hecha, muy bien escrita, muy bien escrita y aborda temas como el feminismo, pero, o sea, a ver, hablando acerca del machismo, de la misoginia, del odio hacia las mujeres, la jauría es un grupo de hombres que odian a las mujeres y de eso se trata, y de eso se trata y es de suspenso, porque empieza con la desaparición de una niña menor de edad, de 17 años, que se llama Blanca y está desaparecida y son tres mujeres investigadoras con un jefe, por eso digo que está muy bien escrita, con un jefe hombre, ellas tratan de explicarles ciertas razones en ciertos momentos y él pone peros como lo hacen, como sucede ahora en esta sociedad, que es por lo que se está tratando de luchar, por una igualdad y por un entendimiento. Yo creo que es muy importante que la vean muy, muy bien hecha, me pareció. La jauría se llama. Ok, 10 capítulos. 10 capítulos y está interesante, te digo, mira, tiene suspenso, tiene melodrama, tiene una historia de amor, la dejan en muy buen suspenso para que esperes una temporada 2. Es el plantamiento de una lucha de géneros, hombres contra mujeres, que no debería ser, porque se plantean también personajes conciliadores, que saben que no tiene que existir esta guerra y que no debería agradecer, ¿no? Ok. ¿Te acuerdas que fue en Chile donde se hizo esta, esta, no sé cómo se llama, pero este baile donde cantaban El violador eres tú y demás? tiene que ver con esto, con la desaparición y muerte de mujeres. Está muy interesante, véanla. Y ya la última, que esta sí la vas a ver, seguro la vas a ver hoy, Clau. Dura una hora y media. El documental de la vida de Walter Mercado. ¿En serio? El Netflix. Es que hay que, sí oí, Maxine Gutzay la, la recomendó, pero, uf, ¿en serio? Mira, yo, yo la verdad, te voy a ser sincera, no, no te la recomiendo, wow, uf, lo mejor que he visto, no, no, no. Es que no se me antoja. ¿Eh? No se me antoja. Pues no, fíjate que no me pareció espectacular. A ver, ¿cuál es la buena razón para ver? Mira, la buena razón para ver es cómo se formó el personaje de Walter, cómo nació el personaje de Walter, cómo lo sostuvo Walter Mercado, cómo lo defendió, todo esto me parece muy interesante, cómo eres capaz, él habla desde su nacimiento, y cómo eres capaz de formar un personaje, llevarlo, defenderlo, y hacerte tan grande, abarcar tanto público, y llevarlo hasta el último día de tu muerte, hacerlo un personaje tan polémico. Eso me parece muy interesante, porque hacer personajes, hacer personajes para un escritor es complicado. Ahora, hacer un personaje y llevarlo a la vida, o sea, es como Chabel, Chabel es un personaje. Llevarte un personaje puesto el resto de tu vida es muy, o sea, no cualquiera lo logra. Sí, María Félix, ¿estás de acuerdo? María Félix un día lo dijo, o sea, no me acuerdo quién se lo dijo en una entrevista que la estaba llevando por un camino donde ella se mostraba un poco vulnerable, y ella le dijo, no, estás capaz de acabar con mi personaje si sigues hablando así, porque también María Félix era un, pero o sea, crear un personaje es complicado para la gente en realidad. Entonces, eso me parece que es lo interesante del documental, no me parece estupendo. No, pero ¿sabes qué? Está interesante tu argumento, Luis. Eso es lo que yo creo que va a estar. Desde ese punto de vista, sí, porque a mí el personaje me daba cosa en Walter Mercado, pero desde ese punto de vista y que no son muchos, porque tú estabas mencionando, sí, bueno, Chabé lo lleva siglos, ¿no? Construyendo su, su personaje, siglos. Este, Walter Mercado, pues hasta donde le llevo la vida, pero es un buen argumento, Lupe, sí, porque al final de cuentas, Walter Mercado es un personaje del medio absolutamente conocido por todo el mundo, por todo el mundo, y sí, sí, sí me, me parece interesante desde ese punto que tú me lo, que tú me lo mencionas, cómo, aunque no es santo de mi devoción o no era. Pues ahí está, esa yo creo que sería una buena razón para verlo, y ahí tú me nos dices la semana, bueno, nos dices el jueves, ¿qué te pareció? Prometido el jueves, pero con la tarea hecha, Lupe. Va, me parece muy bien. Oye, y entonces les pusimos ahí en el canal, o sea, díganos ustedes qué serio programa han visto, cuál nos recomiendan, nos escribió María del Rosario Moreno y dice que ella está, ella vio el secreto de Selena, basado en la versión de Yolanda Saldívar y ahí la que luce es María Celeste Raraz, pues habrá que verlo, yo supongo que está en Netflix. ¿Tú ya la viste, la de Selena, yo no? No, pero está basado en el libro de María Celeste, ¿no? Ah, bueno, que dice que es la versión, ah, bueno, seguramente, yo no lo he visto. ¿Y por qué? Porque María Celeste fue la que entró a la cárcel, entrevistó a esta Saldívar y se metió en algunos problemas María Celeste, ¿por qué? Porque sí le dio entrada algunas cosas de, que para ella tenían validez, digamos, con relación al personaje de Selena. Ok, hay que verla entonces, luego Mio, nos dice, Mio 23 dice que el hoyo, el Netflix, que yo no la he encontrado, es una película y la serie de Misterios sin Resolver que ya comentamos aquí, Misterios sin Resolver es buena, pero el hoyo la voy a buscar y luego dice Diane Jack que con el estrés que estamos viviendo acabó, lo histerizó la película Parásitos, pues debe ser, pero bueno, es diferente porque estamos en un virus, no en parásitos, pero sí, debe ser, complicado verla, y luego Amor Eterno y Afterlife, segunda temporada, creo que es la primera supera la pregunta, nos dice Teresa Chávez, es otra recomendación, a ver cuáles hemos visto nosotros, Clau, luego dice, de Poli, fíjate que esta yo la empecé a ver y no la he seguido viendo, que es El Político, que, creo que está en Amazon, no me acuerdo, recuerden, o sea, ojalá usted se acuerde, si está en Amazon el Netflix, pero es, habla acerca de un político, pero es de comedia, por eso vale la pena verla ahorita en estos tiempos. Ah, pues debe ser Andro, ¿no? Es de comedia, sí, ¿no? Es de comedia, es de comedia. Dinero sucio, el Netflix, también nos recomiendan, Curón, el Netflix, que es italiana, es una que yo les comenté hace mucho, Curón, bueno, hace mucho, dos meses, o un mes, pero es como de miedo, claro, no pude acabar de ver el primer capítulo, porque yo soy muy miedosa, y es de suspenso, nos dice Carole, pero, pues a mí me da miedo. Yo todavía no hay algo que me dé miedo de todo lo que he visto, Lupita, yo sí tengo un problema grave, grave. Oye, ¿no te da miedo, no te da miedo los de 90 días? A mí eso sí me daría miedo, casarte a una persona que no conoces. No, esos los veo, me río, porque son una bola de pendejos, todos, de ahí en fuera, oye, de ahí en fuera, no, para nada. Oye, el otro día, ¿sabes qué vi? El vestido de novia del TLC, en el canal TLC, TLC, oye, vi nomás un caso, yo era una pobre mujer que quería un vestido de bodas negro, y porque se le daba la gana, y la mamá me dice, no, no puedes casarte, pues, ¿qué le importa? ¿qué le importa a la mujer? Pues, la tía ya se casó. Es bueno ese programa. Sí, yo veo ese programa también. Mira, qué curioso, Lúdice, porque lo que menos ilusión me hizo cuando yo me casé, fue ir a ver el vestido, créemelo. Mi mamá me llevó a rastras, me dijo este vestido, y que te lo metan por acá y por allá, y yo dije, sí, neta, nunca me hizo ilusión, y curiosamente, ay, pero debe ser por mi hija, mujer, ¿no? Pero curiosamente, cuando veo esos programas, disfruto mucho a las chavas, que cuando les dicen, este es el vestido, sí, este, oye, después se han aprobado, no sé cuántos, donde se veían patales, y ya encuentran el vestido, oye, hay unos vestidos de novia, que hasta se antoja volver, a casar, cabrón. Oye, a mí la verdad es que lo del vestido, me da igual, lo que me gusta, son las historias, o sea, porque, y me da mucha curiosidad, que tengan que participar, a ver, tráete a las dos amigas, pero tráete al papá, pero tráete a la mamá, qué cosa, qué cosa, será que yo no me casé con la iglesia, ni me interesó. Oye, cuando interactúan la mamá y la suegra, no mames, se ponen buenísimo, buenísimo. Es cierto, es cierto. Oye, y luego nos escribe Mari Mova, dice, la peor serie que vi, fue la vida de José José, ni siquiera terminé de verla, ¿te acuerdas que tú tampoco? Súper, súper, comentad en este programa, Lupis, porque, de veras, era de risa, con, con esta serie, que, le daban más importancia, a la tía Chencha, que ni sabíamos quién era la tía, que encha, y, y lo de, no, no, bueno. Pero, y también nos dice que está viendo Queer Eye, que es una, es un programa muy divertido, es cierto, y que le gusta mucho. Luego, Alejandra López dice, saludos Lupita Clave a la comunidad de Historia de Historia. Ella vio el método Kominsky con Michael Douglas y le pareció entretenida y cumplió, así que hay que verla. A mí también me la han recomendado mucho. Y luego dice, Cristina Galavis, de series, Crisis in Six Scenes, de Woody Allen, o sea, Crisis en Seis Escenas, de Woody Allen, Los Romanoff, que ya también le hemos comentado aquí, del mismo director de Mad Men, vean Mad Men, Mad Men, todavía sigue en Netflix, hay que verla, es un must, es un obligatorio, o sea, es obligatorio verla. El documental de Chabela Vargas, fíjate que a mí no se me antoja mucho, pero pues ahí está el Netflix, la voy a ver por recomendación de Cristina. Pues nada más por cumplir, Lupicera. Y ella también dice que mucho, mucho amor de Walter Mercado, está bonito también, y ella también lo vio. Dark, ya es la que ya te acabo de comentar, Anne with a Knee, también nos dicen, este, déjame ver a otras más. Oye, pues ya estamos dando muchísimas recomendaciones, ahora sí, nadie puede decir que no. Ah, bueno, fue Celia Mendoza, fue la que nos dice Anne, las tres temporadas, Full House, El Rey, Eterno Monarca, Fesha, Fesha, OTM, es el que nos dice Dark, Better Call Saul, también lo hemos comentado aquí, nos dice Luna. ¿Alguna otra cosa que tú tengas, Clau? No, pues ya sabes que yo estoy viendo poca televisión, y sigo con mis gordos, kilos mortales, con los locos de los 90 días, este, con las bodas gitanas, que me tienen verdaderamente, traumada con esos vestidos tan espeluznantes, horribles, que otra cosa, ah, con los crímenes, eso sí me interesa mucho, este, ¿qué más? Ah, el Don ya lo comenté, que está muy bueno, con el tal Charlie, que además está re guapo, y este, ¿qué otra cosa? Ah, me recomendaron ver, pero ni siquiera me acuerdo del nombre, que la peor película de Gael García, pues no sé cuál será, una mierda, que no se explican, no, yo sí me explico, cría fama y échate a dormir, cría fama, luego puedes hacer cualquier cantidad de mierdas, que vale madres, la gente te las compra, millones de millones, 90 millones, para esa película, que resultó un fiasco y una mierda, pero no me acuerdo Lupis del nombre, ¿no eran los chacuarotes? Ah, ok, sin la que acaban de sacar, bueno, pues es que así pasa, luego pasa, yo no la he visto, no podría opinar, pero hay muchos actores, no te pasa que, todo el mundo me dijo que era una mierda, que qué barbaridad, que cómo se atardeó, pero bueno, pero no te pasa que hay muchos actores, yo quiero criticar, con mi opinión, y mi criterio, y mi percepción, yo también, la vamos a ver para eso, pero te pasa que hay actores, que, una vez que se hacen muy famosos, ya hacen un gran trabajo, en los siguientes trabajos los sigues, ya no actúan, ya no actúan en el siguiente personaje, sino actúan como ellos, ¿ya me entendiste? o sea, ya no los ves evolucionar, y comprarse, o prestarle su cuerpo a otro personaje, sino que ya, le gana su personaje, su ego le gana al personaje, y los ves hacer lo mismo siempre. Sí, aquí dicen que, más que otra cosa, la dirección, que obviamente, creo que está a cargo de él, que es una mierda, y que, la gente se pregunta, ok, eres buen actor, pero por qué, te pones a dirigir, ¿no? Claro, claro, pues hay que ver, bueno, ese es un tema, ese es un gran tema, ok, ya lo anoté aquí, para que lo comentemos, hay que verla de aquí al jueves, y luego nos dice, Erika Hernández, empecé a ver de Alienist, el alienista, pero no es lo suyo, y ahora está viendo Stateless, de Netflix, que está un poco aburrida, pero la temática es buena, trata de los centros de detención, para indocumentados, en Australia, ah mira, esa está interesante, gracias Erika, esa me late, Virginia Schultz, dice Ozark, y es muy buena Ozark, pero dice que, no pudo ver, ah bueno, de Space Force, no pudo ver más que un capítulo, y el Politician, otra vez, o sea, el Politician ya está muy recomendada, Clau, así que, hay que verla, ya lleva como dos votos, pero bueno, esas son las, deberíamos de verlas así, por votos, y entonces, ya sabemos que, nos tenemos que meter, y luego la comentamos tú y yo, claro, esas son algunas de las recomendaciones, que han llegado, si ustedes nos siguen escribiendo, nos siguen poniendo aquí las recomendaciones, las vemos, las comentamos, por supuesto, su opinión es valiosísima, así que los, esperamos que, que nos escriban, nos escriban, y hay otra cosa, que quería aclarar, porque alguien nos escribía, muy enojado, que decía que claro, que borrábamos los comentarios, de hecho, ese comentario, no lo borramos, pero, todos los comentarios, que sean un insulto, pues claro, que los borramos, es como, imagínense ustedes, que alguien va a la puerta de su casa, y le pinta, y les, y les escribe un insulto, con rojo, en la puerta de su casa, y ustedes, no lo borran. tan fácil, le abres la puerta, a esa persona, que va a tocarte a tu puerta, porque tienen todo el derecho, de los que no les gusta, que hablemos de política, que avisamos, para que se vayan rápido, este, la gente que no le gusta, tiene el derecho, de no vernos, pero lo que está mal, criticarnos, sí, hacerlo, sí, pero es como si, alguien va, a ver, analicenlo cuates, van, te tocan a tu puerta, y cuando tú les abres, te escupen. Por eso, a eso voy yo, mira, o sea, si yo te hablo, si tú ahorita, puedes estar en tu casa, y estar diciendo, pues está bien, pues ni modo, me ves o no me ves, pero si tú me dejas escrito, en mi puerta, con pintura roja, acrílica, o, esmalte, me da igual, con ese spray, si pintas una grosería, en la puerta de mi casa, esa grosería, la voy a pintar, y la voy a quitar, y no me vas a ir a decir, que como yo vivo ahí, me tengo que aguantar, las groserías, que me escriban en mi puerta, eso no lo voy a hacer, ni lo va a hacer Claudia, ni lo va a hacer la producción, ni lo va a hacer yo, ni lo va a hacer el resto, de la comunidad, las críticas son más, que bienvenidas, los insultos, no, pues yo creo, que está de acuerdo, a vivir en paz, no, pero bueno, para vivir en paz, pero el resto, que es el 99.9% de la comunidad de Historia en Historia, que es amorosa, y son siempre bienvenidos, y un placer que nos sigan, gracias por estar aquí. Aunque sean críticos y no amorosos, críticos, sí. Críticos, amorosos, bueno, no es cierto, háganlo como quieran, pero bueno, visítenlos por favor, en el Facebook de Historia en Historia, en el Twitter de Is, en Is, estamos en Instagram, como de Historia en Historia, y Claudia, tus redes sociales. Twitter, la de Incaza, y en Instagram, que pues vale madres, porque sigo igual, pero ya es un día, algún día, este, ya voy a empezar, Claudia de Incaza. Muy bien, pónganle campanita al canal, para que les avise de, que ya es el estreno, compártanlo, por favor, compártanlo, regálenos su like, para que puedan recomendarlo, o los de YouTube, todos, suscríbanse, y bueno, yo soy Lupita Martínez, en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y claro que los leo, con muchísimo gusto, y gracias por estar aquí con nosotros, gracias producción también, gracias Claudia de Incaza, gracias a todos, por, por estar siempre pendientes, gracias Lupis, y pues, bye bye, cuídense, usen cubrebocas, bye bye, a todos.